Viene este proceso de escucha, de sentir la realidad nacional y evidentemente es algo con lo que uno no solamente tiene que sintonizarse, escuchar, ser empático, sino proponer y actuar. Por eso el primer anuncio que hizo el señor presidente desde Cali en esta materia fue hemos conseguido los recursos para hacer la gratuidad viable en Colombia para el 97% de los estudiantes del sistema público, es decir, todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Esta noticia realmente marcará, y lo saben los rectores, y ha marcado con el programa Generación E un antes y un después del acceso a la educación superior. A nuestros jóvenes que estudian en esta universidad pública de alta calidad o que sueñan con hacer parte de ella, les digo que todos los esfuerzos que hacemos, todos los estamentos universitarios, es pensando en ellos, que son la razón de ser de nuestra misión. Queremos ser parte de la solución a los problemas que aquejan a nuestros jóvenes e invitarlos a que juntos sigamos construyendo colectivamente nuestro futuro y el de la sociedad a la que nos debemos. Nosotros hemos desplegado desde el gobierno un diálogo abierto, sincero, con todos los jóvenes. Mi compañero del gobierno, Manuel Acevedo, por instrucciones de la ministra, ha hecho un trabajo maravilloso en la región. Hemos tenido más de 24 mesas de trabajo y han participado más de 380 jóvenes. Entonces, esta es una política que, como digo, en muchos escenarios llegó para quedarse en el país. Tenemos que seguir trabajando. Ya tenemos los recursos de 2021, de 2022. Ya estoy trabajando con el ministro de Hacienda, con todo el respaldo del señor presidente, porque esto será una política de Estado. Invito a la señora ministra de Educación Nacional, doctora María Victoria Angulo González, al señor presidente del ICETEX, doctor Manuel Acevedo Jaramillo, y al señor rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, a la firma del memorando matrícula cero. Gracias.